Yo sí les digo que así como ha venido terminando las cosas, lo que me ha permitido conocer la comunicación, el estar al tanto de los periódicos, el ver el tema de las encuestas, he sido maestro en la Universidad de Mercautemia Política, yo no tengo la menor duda que este impulso que trae el PRI nos va a permitir no nada más ganar la presencia de la República y los espacios legislativos de año, yo no tengo la menor duda de que el PRI en el 2013 va a recuperar la presidencia municipal de Mesmino. No es la figura de Tito Bonilla, pero con cuadros nuevos, con mucho respeto a quienes están ahorita en la presidencia, es un grupo que ya lleva 14 años al frente de la presidencia municipal, ya le hace falta al propio grupo político refrescarse, refrescarse, permitir que entren otras personas caras nuevas, que se le vuelva a imprimir una mística de servicio a la presidencia municipal y que de ahí siga habiendo alternancia. Yo no comparto la idea de que el PRI nuevamente permanezca 70 años en la presidencia, no. Simple y sencillamente es condición natural de un país democrático y si no, fíjense, en Estados Unidos casi cada 8 años haya alternancia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos. Es una condición sana que haya alternancia siempre para que no se vayan generando estos enquistamientos, yo le llamaría políticos, al interior de los gobiernos.